Lo tenemos en línea al señor Pichu Estranedo, acá estamos Diego Juge Tomás, te saludamos. Hola, ¿cómo andan amigos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, todo tranqui, todo tranqui. ¿Qué te encontramos haciendo? ¿Saliendo de grabar algo? No, 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 estamos viniendo de la práctica con el N. Es fútbol. ¿Dónde juega? En Buegos, en un cuadro de Buegos. ¿En San Lorenzo no? No, 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 es en San Lorenzo pero todavía no, no. ¿Y ya se están yendo para ver el partido? Y sí, sí, este juego a muerte, está como loco. ¿Le haces, le haces, le entra ahí, le haces la segunda, lo acompañás en el sentimiento? Sí, sí, se lo llevo a la cancha y todo. ¿Y le mangueaste a Tinelli algo ya? No, 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 no. ¿Nada? No, 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 está muy lejos de mí manguearle y más a Tinelli. ¿Lo da? ¿No se le puede manguear nada? ¿Está todo mal con Marcelo o no? Más o menos. ¿Qué pasó? ¿De qué nos perdimos? No, no, todo bien. No, no, pero lo que pasa es que, mirá, yo antes también el presidente San Lorenzo era productor muy de determinado. Pero no, lo que pasa es que yo, viste, que generalmente siempre te dan, te requieren ganar la entrada que está en la norte, que es donde van, digamos, que es la principal. Y yo tengo toda la barra del barrio, todos los muchachos del barrio de San Lorenzo, todos los amigos van a la sur, así que yo prefiero, viste, pagarme la tribuna de la sur y estar con todos mis amigos, así que. Mirá vos. Es así, viene por eso la tribuna. Bien, y la zafó, bien. Y capaz, hola. Sí. Capaz que estoy en torno a un poquito o de cosas. Dale, no hay problema. Sí, sí, sí. Ahí me va escuchando. Ahí estamos bien. Yo te decía que a veces, de repente, viste que, a veces la entrada de favores, es medio ahí, prefiero pagarla y que no diga nada. Pero sabés que me, o sea, sin querer pincharte ni mucho menos, pero me dejaste pensando, tiraste ahí un palito, hace poco salió una nota diciendo que vos casi perdés la casa. No, exageraron, exageraron. No, yo te conté, en realidad yo te conté que justo cuando terminó Showmatch, terminó el humor, yo justo había firmado, había firmado mi departamento. Claro, claro. Pero bueno, que me agarró en ese momento, pero tampoco dije por Showmatch perdí mi casa. No, aparte, un desagradecido, porque uno le tiene, yo estoy agradecido, justamente tantos años laburando ahí, y la enseñanza que le dieron a uno, porque nosotros aprendimos muchas cosas. Y hoy no crees que... Entonces sería un desagradecido si digo eso. Pero que justo me agarró en el momento, pasa que viste que ahí las revistas te buscan siempre para vender, entonces mandaron, si yo llamé ahí a paparazzi y dije, loco, no seas malo, no me pongas eso, viste, porque yo no dije eso. Pero bueno, ya está, ya está, ya fue. Y escuchame, ¿no crees que se quieren por ahí, que dicen, uy, mirá lo que nos perdimos, viéndolos ahora todos ahí en Cinco Edificar, siendo los número uno en humor, porque es una realidad, porque hacen divertir a muchísima gente, y que ellos los hayan dejado pasar? Mirá, no sé, la verdad no tengo idea de qué piensan, este, yo sé un montón que me, este, sinceramente, no sé, creo que ellos igual están en otro, en otro rubro, viste, le interesa más el Big Show, el baile, ahora también creo que se vieron cuenta, y de a poco están metiendo, este, cosas de humor, ¿no?, como Freddy, la Peña, y lo que sí que bueno, ahora, viste, parece que pico fuerte, porque el Charango se lo vendió, se lo fue para el video más. Ahí está, ¿sabés qué? Eso vi que Migue, medio que le tiró ahí un palito a Charango cuando apareció, quedó todo medio feo con Charango que se fue para el otro lado? No, pero Charango tiene la culpa fuerte, el pie tiene todo su derecho de poder triunfar a donde sea, está, es verdad, nosotros, hablando televisivamente, lo descubrimos nosotros, pero tiene todo su derecho, y a donde quiera, lo que sí que es, claro, ahora, indudablemente, es una gran vidriera, está con Marcelo, ¿no?, pero, no está bien, yo, yo lo veo, lo veo perfecto, que él pueda, este, ahora, empezar a, empezar a, a destacarse en otro lado, y, y bueno, lo, 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 lo que sí que, claro, nos apó la atención, porque, viste, que siempre venía con nosotros, y de buenas a primeras, pero creo que es la hija de Marcelo, que le gusta mucho lo que hace, medio que le pidió a, 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 mismo, a mismo padre, le pidió si lo podía llevar, pero yo me alegro, la verdad, porque es un pibe más inocente, es divino, sano, este, ¿me entiendes?, aparte, lo, lo, lo manejan un poco los amigos, quizá los amigos, si de repente no tuvieron muchos códigos, pero, pero, pero él no, él es un tipo divino, un tipo inocente, un tipo que, 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 su vida hace eso, cantar, y él es un tipo así, y a mí me parece varo lo que le vaya a varo ahí en, 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 en lo de Tirelli, me parece maravilloso. Está bien, Pichu, hablamos, bueno, hablando de Charango, eh, lo imitás, eh, te quería preguntar, ¿cómo hacés?, porque recién decíamos, personaje que sale, Pichu es uno de los que se anima siempre a tratar de imitarlo, ¿qué te fijás?, ¿cualquiera agarrás y decías, yo me animo, ya fue, me mando, o tratá de buscar un par de cosas en las cuales vos decís, a este lo puedo hacer? ¿Qué te cuesta? Siento, buena idea, eh, mirá, en realidad, eh, Gustavo, vos estaba, de nosotros que, que siempre confía, no, vos sabés, que yo soy un loco a la guerra, que, que voy y, que voy y le encargo, yo de eso no, no, no tengo mucho miedo, eh, es más, hay todos esos personajes, creo que son, son, me, 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 me casan bastante bien, jajaja. Por mi manera de ser, porque soy el loco de la guerra, me gusta hacer cosas bastante bizarras, pero me adapto, sí, creo que, a ver, que se tome bien con humildad, lo digo, que creo que también, gracias a Dios, por dones que creo que Dios me hizo bastante dúctil, en el sentido de los personajes, de poder saber cantar, a veces de bailar y tocar instrumentos, entonces como que siempre, gracias a Dios, hay armas como para encarar los personajes. Y además eso te dio también la salida para poder ir a Tu Cara Me Suena, ¿no? Sí, claro que sí, a mí ya me habían llamado en la primera, en el primer Tu Cara Me Suena ya me querían contratar, pero yo les dije, loco, yo venía de Cerebrite Splash, que fue terrible eso, físicamente me desbastó, porque Cerebrite Splash fue lindo hacerlo, pero era devastador en el sentido de lo físico, era jodido, vos no sabés, tenías que entrenar muchísimo, era jodido te lo hace de esos trampolines, y yo venía muy cascoteado, aparte con psicodificantes, teníamos como otros días también la semana, venía cascoteado, y bueno, en realidad le dije que no, y bueno, ellos ya habían dicho, che, y si hacemos una segunda temporada, te prendes, y le digo, sí, sí, si hay una segunda temporada, me prendes, y bueno, así fue, y es hermoso estar ahí, porque la verdad que nos divertimos, pasamos bien, y te da la posibilidad también de que la gente te vea en otro, digamos, en otro programa, pero que veas que también vos podés encarar diversos personajes, ¿no? Y apuntás a la utilidad de cada uno también. Y apuntás a algo más, aparte de todo lo que estás haciendo, digo, hablando de esto, de que la gente te vea en otro lado, ¿te gustaría hacer tira o hacer algo por el estilo? A mí, ¿sabes lo que me gustaría hacer? Que me encantaría, que yo hago un proyecto que quedó medio ahí, a mí me encantaría hacer la película de 5 edificas, eso me encantaría. Mirá, está lindo, con todas las escenas de backstage y todo, ¿no? Claro, con todos los personajes, con los reos, con el intendente, con todo, que sea toda una película, que ya hay algún proyecto por ahí, pero bueno, quedó medio cajoneado, pero ese sería mi anhelo, poder hacer con todos mis compañeros, a los cuales yo se habrán dado cuenta que es fan de 5 edificar, que el gran caudal que tenemos nosotros es el grupo humano. Nosotros nos apreciamos, nos queremos mucho, mismo con Pacho, a veces no nos vemos, de repente, dos días y cuando nos vemos, viste, y yo así como juego con él, digo, Pacho, viste, un abrazo, y nos damos un abrazo, y nos queremos de verdad, viste, con el Yaya también lo mismo. Son muchos años, pero lo que pasa es que también, son muchos años, pero también hay que tener mucha química, y nosotros somos los, creo que nos juntamos de ese grupo de VideoMax, nos hemos juntado los más atorrantes, lo que no importa nada, si ponemos tres trapos y vamos y nos matamos de risa, y creo que fue eso también que la gente como que nos compró por eso, porque si a mí esto es loco, no me importa nada, se van a divertir, y eso fue sin codificar, creo que, en toda su historia, ¿no? Y bueno, es eso, nos llevamos los domingos a divertirnos, a sorprendernos cada uno, porque siempre hay cosas que, que por ejemplo, hay improvisaciones, ese tipo de cosas, hay momentos que te dicen, por ejemplo, que la doctora decía, dice, puto, che, van a hacer el Yaya y yo, y nosotros no sabemos qué vamos a hacer, o salimos y vemos, ay, qué onda, y pasan esas cosas, y con eso yo siempre, tengo una frase que le digo, sí, tengo, le digo, hay una frase que le digo a Yaya, yo históricamente, cuando empiezo a hacer el musical, y le digo, bueno, José, que sea lo que Dios quiera, yo casi le digo lo mismo, viste, y nos matamos de risa, no viste que por el momento Yaya y todo, pero se mueven. Sí, se nota, se nota, se nota lo que se divierten, y a eso voy, digo, con todo esto que vos dijiste del grupo humano, y de que son atorrantes y demás, lograron en conjunto entre todos, por todo esto que decíamos, llevar a cada uno a estar en el mejor momento de su carrera, tanto vos, como Pachu, como Yayo, digo, ¿están en el pedestal con esto que están logrando todos juntos? Sí, no sé, no sé si en el mejor momento, viste, porque yo siempre aspiro que va a haber un mejor momento, porque uno siempre se quiere tratar de superar, pero es un lindo momento, un momento muy lindo, que sinceramente que no, 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 creo que ni he soñado por nosotros estar, estar, no sé, trabajando en el programa Humor tantos años, y juntos y que nos vaya bien, ¿no? Y bueno, como muchos a veces... Y habiendo empezado de abajo, ¿no? Porque empezaron en América, tranquilos, y hoy ya están... Y había muchos que también, medio que nos tiraron unos verdos, muchos periodistas nos tiraron a esto, y el Tilelli nos hacía empanada, o... O bueno, creo que demostramos que sí, mirá que se puede hacer cosas. Ojo, siempre aclarando que uno está reagradecido y que no tengo nada, al contrario, ni con Marcelo... Pero pudieron hacer su camino. Por supuesto, nosotros agarramos un camino y bueno, nos fue bien. Y bueno, hay otros compañeros de repente que optaron por otros caminos, y bueno, pero le decíamos lo mejor a todos, porque con casi todos tenemos la mejor onda. Ustedes habrán visto que muchos compañeros, cuando hacíamos peligro mundial, venían y tenían su espacio, yo que sé, Toti, Sergio Bonal, un montón de compañeros que cuando se pudo, se les dio su espacio también, porque son muy apreciados por nosotros, como otros que de repente no pueden venir, porque uno está en nuestro canal, pero, por ejemplo, Canaclan, que siempre los podré venir a colaborar, y al final quedó, gracias a Dios, en el staff con nosotros, ¿no? La inclusión de Pablo. Y Pablo también, porque Pablo un poco quería cumplir su sueño de trabajar con su hijo. Claro. Y bueno, todavía hay que... Es espectacular. Sí, sí, la verdad que es hermoso, porque vos fijate que nosotros a veces hablamos con Pachi, con los muchachos, pensás que a Miguelito, nosotros lo llevamos con 11 años, corriendo a un colorado rompehuegos, y ahora el gordo insoportable, el gordo, el niño mimado, ¿viste? Y ahora vos lo ves a Miguelito, es un tipo talentoso de la hostia, un tipo que te toca la guitarra, el teclado, un tipo que es muy gracioso, es un tipo muy creativo. Yo estoy feliz, la verdad, y él te dice, a veces, yo te dije, me reía porque me dije, vos me enfermaste la adolescencia y la infancia, vos, José María, todos esos gritos, esas locuras que hacían. Y es verdad, sí, sí, Miguelito, por ejemplo, me acuerdo que siempre decía, yo era fan de Agapito. ¡No! Sí. Y un día Pablo me dice, Pablo me dice, vos, loco, lo estás enfermando, a Miguelito. Le digo, yo, ¿qué, qué hice? Nada, me llamaron, claro, no sé si estaban, sexto grado, lo llamaron del colegio porque no lo aguantaban más, y dice que, los profesores le hablaban, y él lo hacía, ¿te da cómo se le reía Agapito? Hacía, ¡ah! Te hacía, te hacía que saliera Agapito, y me dice, yo, ¿qué, no, el paté? No, le decía, y Miguel siempre me la cuenta, esto yo me muero, no puedo, ¿verdad? Entonces, pasa de esas cosas, ¿no? mirá que Pachu, Pachu lo vio nacer a Miguelito, y ahora te das cuenta, tú eres con padre, hijo, todo amigo, tal hijo de Miguel Rodríguez, trabajando en producción, claro, escuchame, y con la, con la música, porque más allá del humor, que lo haces excelente, o sea, también tenés una increíble voz, y, y por ahí, algo serio con la música, nunca te, te planteaste? Y lo que pasa es que yo, en serio, creo que no pasa nada, ¿viste? Sí, he intentado, ¿viste? Se me han cagado de risa, ¿viste? Sí, muy loco, ¿viste? Yo, este, a ver, yo empecé cantando, yo empecé haciendo folclore, yo cantaba en los festivales, cuando era chico, me morí, era un medio Luciano Pereira, ¿viste? Y, y bueno, y después, ¿te quedó mejor? Rappenditiano cuando era chico, pero siempre, siempre como que me, me ganó, me ganó la payasada, me ganó el humor, y después, bueno, fuimos mezclando entre, cantar el joda, este, y bueno, eso un poco lo, ahora en tu cara me suena, cantamos en serio, porque es lo que me dice a mí, viste, me dice el productor, te pido por favor, que cuando imité, se metés en serio, porque entonces, viste, claro, por dos, claro, capaz que le metemos un, sí, genial, no, claro, entonces me dice, hacerlo en serio, y yo no, no, yo lo hago en serio, y después jodo, viste, pero, pero bueno, eso es lo lindo, que también la gente ahí ve que, como que bueno, que vos, vos pelás, que sabés cantar, y que bueno, que hacés varias voces, que eso es lo que me fascina a mí, poder mostrar que podés hacer varias voces, y bueno, este, eso es lo lindo de ese acame también. Bueno, ¿sabés que para, ya para ir cerrando, tenemos un test espía, que es una sección acá en el programa, que son preguntas cortitas y al pie, para conocerte un poco más? Dale. Así, y ya te digo, a ver, banda preferida. Y bueno, una de mis, no te va a gustar. Bien. Y bueno, pero bueno, no sé, después la escucho. ¿Qué es lo primero que le mirás al sexo opuesto? Sí, la cola. ¿Qué shampoo usas? ¿Qué shampoo uso? Podés decir. Déjame entrar al baño, para que me olvidé. Tres, serné. Tres, serné. Lo primero que haces cuando te levantás. Pablo, o migue? ¿Qué migue? De migue. ¿Luz prendida o apagada? Eh, luz apagada. Claro, la vamos a quitar. Galano o remador? Remador. ¿Cuántos timbres antes de atender el teléfono? Dos. ¿Cuántos termos para tomar mate durante el día? Dos. Dos, está muy bien. ¿Y una puteada? ¿Una puteada linda? La que vos quieras. Andá la recalcada concha de tu hermana. Recalcada son más fuertes, recalcada. recalcando. Es linda. Lo estás recalcando. ¿Sabés que hasta ahora venimos entrevistando a varios de toda tu camada y siempre nos quedamos con las ganas de, aparte que tiene un mensaje de contestador muy divertido, siempre tenemos ganas de entrevistarlo a Yayo. Decirle que lo vamos a ir a buscar. Es difícil. ¿Te puedes decir una cosa? Sí. Figuita difícil. Es el difícil, sí, lo sabemos. Es una figurita difícil. ¿Y lo lográs? Nos divertimos mucho con las anécdotas que nos cuentan ustedes y siempre que nos llevamos nos cuentan... ¿Sabés qué? Y ella me dice, no es porque mala onda ni nada, pero yo no. Es que él dice, ¿vos sabés que es muy serio? Es increíble. Sí. Nos han dicho. Es un tipo serio. Y me dice, no, no, yo no soy divertido para las cosas. Ahora le espiando la noche que lo vamos a hacer reír un rato. Bueno, yo le hablo. Pichu, te pedimos un separador con tu nombre y el nombre del programa que es espiando la noche y te liberamos. ¡Vamos! Sí. ¡Vamos, quieras! Bueno, ahí va. Dale. Bueno, les mando un beso muy grande a espiando la noche. Soy Pichu Estraneo, de Períde 5 de edificio, el que dice, Sí, señora. ¡Sí, río, 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 oye, también puedo hacer un merito más de verano. ¿Te gusta? Sí. Vale, hacemos una cañita voladora y no te jodo más. Va, la pelota nadie, Dale, dale. ¡Bien! Abrazo, Pichu, muchas gracias, querido. Chao, chicos, que pasen lindo. Igualmente, un abrazo grande. Ahí pasaba, Pichu Estraneo y así cerramos el programa. Qué linda forma de cerrar el programa. Es otra cosa. Qué linda forma de cerrar el programa. Será hasta el miércoles que viene, como siempre, a las 7 de la tarde, por acá, por Radio 1, Chao.